Hace unas semanas os mostré el decodificador de satélite más económico que teníamos en el mercado con sistema Enigma 2 y es un vídeo que ha gustado mucho. Hoy vamos a ver otro modelo, un poquito más avanzado, también un poquito más caro, pero con el que podemos sacarle mucho más partido a Enigma 2. Se trata del nuevo Dinobot 4K Twin, así que sin más dilación, comenzamos. ¡Hola y bienvenidos de nuevo al canal! Antes de empezar a analizar este nuevo decodificador, dos cositas. La primera de ellas es que para los que os guste la tecnología en general, os invito a que os paséis por mi canal principal de YouTube, donde somos más de 200.000 suscriptores y si os gusta el contenido, pues os podéis suscribir porque es completamente gratis. Y la segunda cosa es que este equipo que vamos a ver hoy cuesta actualmente menos de 100€ en Amazon, lo tienen como oferta de lanzamiento. Si veis una media de valoraciones no muy positiva es por dos motivos. Una de ellas es que acaba de salir al mercado y tiene pocas valoraciones y otra de ellas es que muchos usuarios lo compran con desconocimiento de lo que significa el sistema Enigma 2, creyendo que la puesta en marcha es tan sencilla como por ejemplo la de un Iris o la de un Angel y luego no tienen ni interés ni ganas de configurarlos. Lo que digo siempre, los equipos Linux Enigma 2 son para un usuario que le guste cacharrear, ya que las posibilidades son muchísimas y tenemos plugin para casi todo, podemos configurarlos casi al milímetro, pero os tiene que gustar cacharrear con este tipo de equipos. Lo que hoy nos ocupa es el Dinobot 4K Twin, un equipo que ya vemos en la parte frontal de la caja, un equipo que viene con Wi-Fi integrado, es un equipo ya 4K, podremos ver canales que ya están emitiendo en 4K, además viene con un doble sintonizador DVB-S2X, que es una generación más actual, más moderna de la que tenía el modelo que veíamos semanas anteriores, que era una marca prima hermana de Dinobot, además cuenta con un puerto USB 3.0 y con el codec H.265. Y en la parte trasera de la caja nos dan algunas características técnicas de este receptor, pero que os voy a comentar ahora después. Vamos a ver qué es lo que viene dentro de la caja. Bien, pues por aquí ya tenemos todo lo que viene dentro de la caja del Dinobot 4K Twin. Tenemos un mando a distancia que está bastante bien para ser un receptor de televisión vía satélite que cuesta menos de 100€, un mando a distancia bastante completo y que evidentemente no tiene la calidad que pudiera tener un mando a distancia, por ejemplo, de un Buplus, que bajo mi punto de vista son los mejores receptores Linux Enigma 2, pero evidentemente es un equipo mucho más barato, ya que su equivalente en Buplus seguramente doblaría su precio muy fácilmente. También nos viene con una fuente de alimentación estándar de 12 voltios y 2 amperios. Nos incluyen un cable HDMI dentro de la caja para que lo podamos utilizar desde el primer momento si no tenemos cables HDMI por casa. También nos incluyen un receptor IR para el mando, esto lo conectaremos al equipo y si por ejemplo lo tenemos colocado dentro de algún mueble, pues con dejar esta parte fuera del mueble el mando a distancia va a funcionar correctamente. Yo en principio no uso este tipo de receptores IR porque normalmente tengo los equipos visibles encima del mueble, pero bueno, que sepáis que también tenemos esta opción con el Dinobot 4K Twin. También nos incluyen una antena externa para su conexión vía Wi-Fi, ya que este receptor viene con Wi-Fi integrado y con este tipo de antenas externas vamos a tener una recepción Wi-Fi mejor que la que nos proporcionan por lo general los equipos que tiene el Wi-Fi integrado de forma interna. Y evidentemente también nos incluyen un manual de usuario, lo que pasa que el manual de usuario, el que viene en papel, está en idioma inglés. Si queremos tenerlo en otros idiomas tendremos que escanear el código QR y descargarnos el archivo PDF de su web oficial. Y por aquí tenemos el Dinobot 4K Twin, un equipo con un tamaño bastante correcto, bastante estándar como estáis viendo. En su parte frontal tenemos botones para hacer un uso básico del receptor sin necesidad de utilizar el mando a distancia, el botón de OK, el botón de menú, el botón de avanzar y retroceder canal o de subir y bajar volumen. Además cuenta con un display LED en su parte frontal y en su lateral tenemos el botón de encendido y apagado, el botón de stand-by. Y en la parte izquierda del receptor tenemos una pequeña tapa de plástico que si la abrimos tendremos un lector de tarjeta suscripción de canales de pago. En principio este tipo de lectores la mayoría de los usuarios no los utilizamos, pero que sepáis que lo tenemos disponible por si queremos suscribirnos a alguna plataforma. En la parte trasera, que es la parte más interesante del equipo, ya tenemos todas las entradas y salidas. Tenemos una conexión jack para conectar el receptor IR que os enseñaba antes para que el mando a distancia funcione si colocamos el equipo dentro de algún mueble. Tenemos su doble sintonizador, un doble tuner DVB-S2X que nos va a permitir visualizar un canal y por ejemplo grabar otro al mismo tiempo o visualizar dos canales haciendo PID. En fin, todas las funciones que nos proporcionan este tipo de equipos con doble sintonizador las vamos a tener en este Dinobot 4K Twin. Tenemos un puerto RS-232 para que podamos recuperar el equipo en caso de que tenga algún problema y tenemos un puerto USB 3.0. Esto es bastante importante si conectamos por ejemplo un disco duro, una unidad de almacenamiento externo que podamos funcionar a una velocidad razonablemente buena. Además tenemos una conexión a UV en formato jack 3.5. En principio esta conexión no la vamos a utilizar, pero la tenemos disponible por si queremos conectar este equipo a un televisor que no tenga entradas HDMI. Puente con una salida HDMI 2.0 que nos va a proporcionar una calidad máxima de 4K a 60 frames y tenemos un segundo puerto USB, en este caso 2.0. Además de la conexión de la antena Wi-Fi, de hecho la tengo por aquí, es una antenita la que os enseñaba antes que va roscada en este conector y de esta manera vamos a tener una mejor recepción de lo que es la conexión Wi-Fi. Esta conexión Wi-Fi no es de doble banda, es una conexión Wi-Fi a 2.4 GHz que lo sepáis, pero también tenemos un puerto de Ethernet de hasta 100 MB por segundo que normalmente es la forma más estable de conectar este tipo de equipos a internet. Tenemos la entrada de alimentación y tenemos también un interruptor de corte de corriente para apagar el equipo completamente. Lo que es la caja de este de InnoBot 4K Twin es completamente metálica, como estáis viendo viene muy bien troquelada para disipar bien el calor, tanto arriba como en la parte inferior. Es cierto que no denota la calidad que nos puede proporcionar equipos muchos más caros como por ejemplo de la marca Book Plus, pero tiene calidad más que correcta para el precio que estamos pagando por él. En cuanto a hardware es un equipo que está bastante bien, en cuenta con el procesador o chipset HiSilicon Hi 3798MV200 que es el fabricante realmente es Huawei, es una submarca de Huawei. Es un procesador de cuatro núcleos ARM Cortex A53 de hasta 1,6 GHz. Como veis es un SoC, un procesador que está muy por encima del procesador del equipo que veíamos hace semanas atrás, que también era Enigma 2, pero que era un procesador de un solo núcleo, en este caso son cuatro núcleos y es un procesador bastante más decente. Además en concreto este modelo viene con un giga de memoria RAM de tipo DDR3, más que suficiente para mover el sistema Linux Enigma 2 y viene con 8 gigas de memoria Flash MMC, que es donde instalaremos la imagen y los plugins que queramos meterle. Además ya os digo, viene con sistema Enigma 2, pero viene con la imagen OpenATV instalada por defecto, evidentemente esta imagen nosotros la podemos cambiar por cualquiera que nos guste más, en este caso a mí una de las que más me gustan es OpenSPAP y es lo que os voy a enseñar próximamente a hacer, a cambiar la imagen original, la imagen que viene por defecto, por una imagen alternativa. Ya os digo que este modelo creo que en su equivalente en otras marcas puede llegar a doblar su precio. Tenemos un equipo capaz de mover cualquier imagen con fluidez, podemos mover Kodi, incluso podemos retransmitir por internet los canales que decodifica vía satélite, de forma que podamos verlo tanto dentro de nuestra casa como fuera de nuestra casa, fuera de nuestra red, en cualquier TV Box o dispositivo móvil. En resumen, es un equipo completamente suficiente para casi cualquier usuario que quiera sacarle de verdad partido al sistema Linux Enigma 2, que bajo mi punto de vista y como os digo siempre, es un sistema que bien configurado es una maravilla y está por encima de cualquier otro equipo con sistema cerrado. Además, tenemos todo el soporte de este DinoBot y manuales en español en el ForoBox TV Mania y tenemos soporte, por ejemplo, de la imagen OpenSPAP, que es una de las que más me gusta a mí y que voy a enseñar a pasaros cómo instalarla y algunas de las posibilidades que nos da esta imagen. Lo primero que vamos a hacer es descargar la imagen que nos interese, en mi caso yo voy a descargar OpenSPAP, para ello me meto en la página web y voy al apartado Descarga de imágenes OpenSPAP. Aquí vamos a buscar el modelo de nuestro detector, en este caso DinoBot y vamos a seleccionar DinoBot 4K Twin. Aquí vamos a seleccionar la versión más actual, que es esta, y la vamos a descargar. Esperamos unos segundos y una vez que hemos descargado el archivo con extensión .zip, lo que tenemos que hacer es descomprimirlo. Bien, una vez lo tenemos descomprimido, nos queda la carpeta llamada DinoBot. Dentro de esta carpeta encontraremos las diferentes subcarpetas, esto lo tenemos que dejar tal cual está. Tenemos que copiar directamente esta carpeta a la raíz de un pendrive. Por aquí yo tengo mi memoria USB, así que voy a pegarla. Y por aquí lo tenemos, como veis esta es mi memoria USB, y tengo en la raíz de esta memoria USB la carpeta llamada DinoBot. Voy a extraer con seguridad este pendrive y os voy a seguir explicando cómo debemos instalar esta imagen. Lo siguiente que tenemos que hacer es introducir la memoria USB, donde hemos copiado la imagen en el puerto USB de nuestro DinoBot. Y ahora lo que tenemos que hacer es apagarlo completamente del interruptor trasero. Lo vamos a dejar apagado. Y tenemos que pulsar el botón de Standby, el botón frontal, este botón que tenemos por aquí. Lo tenemos que mantener pulsado al mismo tiempo de que encendemos el receptor del interruptor trasero, el interruptor que acabamos de apagar. Mantenemos pulsado, encendemos el interruptor trasero, esperamos unos segundos y ahí aparece la palabra Update. Eso significa que ya está actualizando nuestra imagen. En lo que termina de cargar la imagen, comentaros que como os decía antes, tenemos bastante soporte en español de este receptor. Tanto en el foro VoxTVmania como en la página jungleteam.com, donde tenemos un montón de manuales al detalle, manuales muy gráficos, muy sencillos, para que prácticamente cualquier usuario pueda poner en marcha este tipo de receptores. Además, en esta web tienen una review escrita muy completa, muy buena bajo mi punto de vista sobre este receptor, donde dan un montón de datos técnicos, de pruebas y demás, que yo no haré en este vídeo. Así que os dejaré enlace en la descripción del vídeo para que le echéis un vistazo. Bien, está terminando de cargar la imagen Open Spa, una imagen que a mí me gusta mucho, y a continuación os voy a hacer el pequeño tour que os hice hace semanas atrás en el James Donkey, para que veáis un poquito las posibilidades de esta imagen todos aquellos que no visteis el vídeo anterior. Ya está instalada correctamente, ahora solamente tenemos que esperar unos segundos a que termine de cargar. Y lo primero que nos va a pedir que seleccionemos es el idioma. En este caso vamos a seleccionar el idioma español. Aquí nos pregunta si queremos borrar el resto de idiomas. Yo le voy a decir que sí, porque no me interesan. Y aquí tenemos que seleccionar la entrada que hemos utilizado para conectar nuestro receptor, en este caso HDMI. Y vamos a seleccionar que use el modo detección automática para que ajuste la resolución a la más optimizada dependiendo del televisor donde lo hayamos conectado. Aquí seleccionamos la resolución de vídeo, en este caso 1080p, que es lo máximo que nos proporciona este receptor. Y en los frames por segundo vamos a seleccionar auto. Pulsamos OK y si somos novatos vamos a seleccionar usar el asistente para configurar los ajustes básicos. Aquí en región dejamos Europa y en zona horaria yo voy a dejar Madrid. Y el modo de configuración lo dejaremos en sencillo si queremos utilizar un solo tuner y lo dejaremos en igual a o conectado a si queremos utilizar los dos tuners. Es decir, con un tuner vamos a visualizar un canal y con el otro tuner podemos grabar un canal completamente diferente. Esta configuración la tenéis en los foros que os he comentado antes. Tenéis un manual paso a paso, es súper sencillo de hacer. Así que si queréis utilizar este receptor para ver un canal y grabar otro al mismo tiempo, seguir el manual porque es muy muy facilito. Lo siguiente que vamos a hacer será configurar la red. En este caso si lo tenéis conectado por cable como yo, vais a seleccionar conexión de red local. Y si lo queréis conectar por wifi, seleccionaréis conexión WLAN. Esto lo vamos a dejar como está y vamos a pulsar OK. Y ya tendríamos más o menos listo lo que es nuestro receptor para instalar los plugins que nosotros queramos, lo que os comentaba antes. En este caso vamos a seleccionar si queremos instalar algunos plugins para enseñaros un poquito los plugins que nos proporciona esta imagen. Y por aquí tenemos todos los plugins que podemos instalar en este receptor. Los que tienen el botoncito en color rojo significa que no están instalados y los que están en color verde significa que ya están instalados en el receptor. Como estáis viendo abajo tenemos la memoria utilizada y la que nos queda libre para que tengamos siempre el control sobre lo que tenemos instalado y lo que no. E instalemos siempre lo más importante, lo que sea para nosotros imprescindible. Esto de los plugins ya es que vayáis trasteando, vayáis viendo para qué sirve cada uno de ellos y vayáis instalando todos aquellos que os interesen. Por ejemplo, este es para tema IPTV. Tenemos otro para, por ejemplo, poder hacer pip, poder ver un canal al mismo tiempo que estamos viendo otro en pantalla grande. En fin, tenemos plugin para todo tipo de usos. Por eso el hecho de un receptor Linux Enigma 2 donde podemos configurar todo al milímetro, todo a nuestro gusto. Ya es cuestión de que vayáis leyendo, os vayáis informando de todo lo que podéis hacer con vuestro receptor y lo dejéis perfectamente a vuestro gusto. Bien, aquí ya tendríamos nuestro receptor completamente configurado y pulsaríamos OK para empezar a utilizarlo. Por aquí tendríamos nuestra lista de canales, pero en este caso, como no hemos hecho ninguna búsqueda ni hemos instalado ninguna lista de canales ya creada, no tenemos ningún canal. También podemos seleccionar diferentes satélites. Para ello, con los botones de colores contextuales podemos acceder a los diferentes menús. Aquí tendríamos los satélites. Con el botón azul tendríamos los favoritos. Y con el botón rojo tendríamos la información de la conexión a internet. Y este es el menú que nos proporciona la imagen OpenSpa. Tenemos el apartado Sistema, donde tenemos información del sistema, los plugins que tenemos configurados, las emuladoras que tenemos configuradas, la memoria RAM disponible. Como estáis viendo, tenemos información de todo tipo. Aquí tendríamos opciones de televisor, es decir, podremos ver teletexto, seleccionar el audio, seleccionar los subtítulos, programar grabaciones. Tenemos configuraciones con respecto a lo que viene siendo el televisor. Aquí tenemos el panel, donde actualizaremos lo que son las emuladoras, haremos copias de seguridad, activaremos o desactivaremos plugin, en fin, configuraciones de lo que tenemos instalado en nuestra imagen. Aquí tendríamos las grabaciones que hayamos volcado en una memoria externa. Aquí tenemos un centro multimedia para reproducir contenido de forma local. Y aquí tenemos el ajuste para personalizar lo que viene siendo el mapeo de los botones, por ejemplo, el EPG, el menú de home, en fin, para personalizar lo que viene siendo nuestro receptor. Y aquí tenemos el apartado extras, donde tenemos el plugin de YouTube, tenemos también información meteorológica, en fin, tenemos varios plugins que son ya secundarios. Y aquí volveríamos a empezar. Como estáis viendo, un menú muy completo, muy bien organizado y que nos va a permitir hacer un montonazo de cosas. Como digo siempre, nos tiene que apetecer trastear, nos tiene que apetecer leer y nos tiene sobre todo que gustar. En ese caso, estos receptores son los mejores que podemos comprar. Los Linux Enigma 2 están a años luz de cualquier otro receptor básico, como puede ser un GT Media, un OSTAR, un Iris, un Angel. No hay color con un receptor de este tipo. Como habéis podido ver, es un equipo Enigma 2 muy completo para usuarios que quieran exprimir aún más este sistema operativo, ya que con el modelo más básico que veíamos en el vídeo anterior se quedaba algo corto en hardware para algunas cosas como sería Kodi o el tema IPTV. Con este nuevo equipo de Dinobot no vamos a tener absolutamente ningún problema para estas funciones. Espero que este vídeo os haya gustado, que al menos os haya podido transmitir todo lo que este Dinobot 4K Twin puede ofrecernos. Si es así, agradeceré enormemente que me dejéis un buen like. Tampoco olvidéis dejar todos vuestros comentarios, todas vuestras dudas en los comentarios de este mismo vídeo. En la medida de lo posible siempre intento leeros a todos. Y por supuesto, si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Es muy importante para que podáis apoyar este canal y para que estéis al tanto sobre todo de este tipo de vídeos si realmente os gustan. Una vez más, muchas gracias a todos por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!